Él lo escribió, pero yo tengo la teoría de decir mi voz, presidente. Claro, porque el sueño de mí no era ser teniente alcalde de Lima, no, 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 el sueño era ser alcalde o presidente. Y él acá dio la oportunidad de que la tía Lulú, ¿no?, terminara con Cataño en el avión de Peruvian Airlines, ¡uh!, todos al suelo. ¿Y quién queda como el piloto? Jaime Salinas, LT, alcalde de Lima. ¡Claro, pues, dime! Eso tiene sentido. Lourdes Flores, ustedes dirán que está preocupada, pero tenemos imágenes que demuestran lo contrario. Está feliz, eufórica y bailando. Un poco de humor en medio de todo este jaleo político. Digo, entonces Lourdes dice que a pesar de que Franco Tirador se le ha prendido, ella sigue liderando las encuestas, lo cual es verdad, ¿no? Bueno, Lourdes, a pesar de la gracia, la plumbia, la hacha, los ataques, los gestantes, y un Franco Tirador se le ha prendido y volviendo las encuestas. ¡No, Lourdes! ¡No, Lourdes! Y luego habla del caso Cataño. Díganos, ¿usted recibió o no recibió un millón de soles de César Tacaño? ¡Sí! ¡Ah! ¡Habla, habla, habla! ¡No te vas a la loca! No hay ningún problema, ya lo he reconocido, y fue parte de mis honorarios profesionales como abogada. ¡Ah, como abogada! Sí, pero al final no se apellidaba Tacaño, sino Charquihuanqui. ¿Ah? ¿Qué nos puede decir? Bueno, Charquihuanqui Tacaño, el apellido no me interesa. Lo único que les puedo decir, que todos le decían de cariño, el padrino. Pero yo le decía al padrino, cebo, y le dan cualidad. La risa, la risa. Es el genial, Jorge. Esto va a salir en especial del humor este sábado a las nueve y media de la noche, no se lo pierdan. Son unos genios, Jorjito y Carlos Álvarez. Y entonces, luego, sale Toledo, de la casa de Lourdes, y está, claro, Toledo alcoholizado. ¡Ah, sujeta el tarro! ¡Oh, no! ¡Ah, esta botellita del minibar es muy chiquita! ¡Ah! ¡Oh, el Lourdes! ¿Se puede saber qué carajo significa la denuncia del Jaime Vélez, que ha sido abogada del general Julio Sanzas Almurra, exige una explicación, potona mermelera? ¿Qué, Alejandro? Está la prensa, disimula. ¡Prensa, prensa, 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 habla! Bienvenida a mi bar Dulce Bar. ¿Cómo? ¿No es hogar Dulce Hogar? ¿En qué estaré pensando? ¡Salud! Me gusta cuando Toledo le dice, mermelera a Lourdes, ¿no? Susana Villarán, la verdadera, estuvo con Carlitos Álvarez en el programa cómico, y, este, le cantaron Happy Birthday y Feliz Día, porque el lunes fue su cumpleaños, ¿no? Cumplió 61 años. Amiga Susana, una preguntita así de arranque del saque. ¿Cómo estás en las encuestas? Subiendo. ¿Era la cuarta? Ahora estoy la segunda, 15%, y sube y sube. ¡Regalo! ¡Para! ¡Bravo! ¡Pelido de amor este regalo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A ti a ti te amo! ¡Bravo! 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 Son muy divertidas las campañas electorales. Y luego Susana le pega la piñata, y le pega primero con un martillito de plástico, y después le pega con una, no sé, con un palo, pero no la consigue romper. Tiene que tumbarse la piñata, que esto es una piñata. ¡Es una piñata! ¿Qué pasa es? ¿La corrupción? ¡Dale una! ¡Ay, Dios mío! ¡Es una rata! ¡Es una rata! ¡Ah! ¡La inseguridad! ¡Está más fuerte! ¡Ya dame tu regla, pues! ¡Es el cabo vehicular, la corrupción y la inseguridad ciudadana! ¡Dale eso, buena! ¡Ya es! ¡Ya es! ¡Ya es! ¡Ya es bravo! ¡Ay, no más! ¡Arriba la piñata! ¡Arriba, arriba! Adentro de la piñata estaba Jaime Salinas. Es que debe estar preocupado, Jimé, ¿no? Porque ahora que investiguen, que arrastreen el origen del correo, y si llega a su computadora, ¿qué va a decir él? Fue la secretaria, como Bryce, ¿no? Bueno, y Susana responde a la pregunta de por qué la gente, los peruanos, meamos tanto en la vía pública. Pregunta sobre alumbrado público. Ajá. ¿Por qué los postes de luz siempre están mojados abajo? ¡Ja, ja! Mucha unión, pues. Necesitamos baños públicos. No hay baños públicos en la ciudad. Y entonces tienes que pagar una china, no puede ser. Una china, ¿verdad? Por un chibetón no puede ser. Baño público. Bueno, ya sabes, Cazaret Toledo. Es una buena idea lo de los baños públicos, pero que sean para hombres y para mujeres, porque si es unisex, eso va a ser el trocadero, ¿no? Y Susana responde en este programa de Carlitos Álvarez a usted de habilidad mental. Aquí en el canal había un baño, Jimé, que era unisex y ya lo han tenido que poner con vidrio. ¡Sí! Parece que había unos sátiros ahí, vieron a Philly Batters o algo, ¿no? Entraba la gente a culear al baño. Increíble. Aluna Susana Villarán. Pregunta de habilidad mental. A ver, ¿en qué se parece un toro cansado, una casa con techo y al escurio? Le preguntamos, ya, muy bien. Un toro cansado, echado, echado. Una casa con techo, echada. Y al escurio, chato. Siéntese, muy bien, veinte de nota. Bien por Susana, porque yo creo que los candidatos tienen que ir a estos programas humorísticos y así se gana la simpatía de la gente. Y Susana contesta un ping-pong que le hace Carlitos Álvarez, que está haciendo el papel de maestra. Esto va a salir este sábado en el especial del humor a las nueve de la noche, dije más nueve y media. Pregunta Pipón. Pregunta Pipón. A ver. A ver. Nure. Curi. Pachao, ¿no? Muy bien. Lai. Mayo. Andrade. Alcalde de Miraflores. Uy, ya. Ibérico. Guapetón. Salinas. Yo creo que renuncia, ¿no? Vamos a ver, pero me parece que ahí va el síndrome y voy un frais y net. Sí. Yo creo que ahí o queda Lourdes o queda Salinas, pero los dos juntos no sé, me parece que no van a quedar. Regresamos después de la pausa. No, 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 no ¡Gracias!